por comisiones, entonces cada quien tiene algunas actividades el día de hoy, pero tienen la intención de estar con nosotros. Y pues Patsun es un municipio con 54 mil habitantes, acá en el casco urbano 27 mil y 27 mil en las distintas comunidades. En sí también estadísticamente el 94% es gente indígena y el 6% es mestiza. Entonces, pues para que ustedes tomen una idea de cómo es nuestro municipio. También, pues como usted se dio cuenta, no estamos muy retirados de la ciudad capital, estamos a 83 kilómetros, entonces realmente para nosotros esto es una ventaja también, ¿verdad? Porque tenemos esa comunicación inmediata, ¿no? Entonces para, por ejemplo, las gestiones que realizamos acá como Consejo Municipal, en mi calidad como alcalde, entonces cuando hay alguna convocatoria, entonces ahí estamos tratando de ir, ahí sigue tomando ventaja de esta cercanía de la ciudad capital. Entonces, son algunas pequeñas referencias, en su momento también nosotros queremos presentarle lo que es el centro histórico, diríamos, de nuestro pueblo, mostrar el parque, la iglesia, el mercado, ese copa también que es el centro comunal, que dicho sea espacio y agradecerles también a su país, ¿verdad? Que nos hayan apoyado principalmente en el tiempo del terremoto. Que fue un apoyo bastante fuerte. Entonces, pues vamos a tener esta oportunidad, también tenemos una agenda, ¿verdad? Si me permite, le voy a presentar, esta es la agenda del día de hoy, si usted pudiera analizarlo y pudiera hacer algún comentario respecto. Entonces, señor embajador, ¿verdad? Y qué gusto tenerlo acá, bienvenido acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quería decir que es la primera vez que yo realmente he salido de la capital para una visita oficial a otro municipio. Y para mí es una gran honra estar aquí. Y como yo tengo amigos en Noruega, como por ejemplo el señor Peter Kevin, y él ha hablado mucho sobre Batson, por eso es muy interesante para mí conocer. Y yo también pienso que es una ventaja para ustedes no estar tan lejos de la mitad. Estoy seguro que no es la última vez que voy a visitar aquí. Sí, es lo que esperamos. Voy a conocer también, como yo ya he visto el programa, porque ha mandado, es impresionante y poco a poco voy a conocer aún más de las actividades. Porque para mí es interesante la parte histórica que está aquí en el programa, pero aquí las actividades del municipio, la industria que ustedes quieran, la agricultura, todo esto, poco a poco, me gustaría mucho conocer. No se puede conocer todo el mundo. Buen día. Así es. Pues vamos a presentarnos en estos momentos. Como decía, mi nombre es Maroteo Cancaya. Recuerdo también una ocasión estuvimos visitando a la embajada. Soy el vicepresidente de la al aire, entonces hemos estado ahí apoyando algunas incidencias ya en el programa a nivel nacional, entonces ahí estamos con estos espacios.